El tema este de la agricultura responsable, la propuesta del gobierno, ¿ha sumado más adeptos? ¿Cómo viene la mano? La verdad que viene muy bien, se ha hecho una ampliación a la posibilidad de inscribirse, está hablando de las buenas prácticas agropecuarias. Incluso mañana hay una jornada que da también puntaje para las buenas prácticas en la sociedad rural de Huincarrenanco, es una jornada de ovino. Donde también dan puntaje y a partir de ahora, durante todo el año que viene, creo que la extensión es hasta fin de año para inscribirse a buenas prácticas. Lo importante de esto es que van a tener jornadas permanentes de capacitación que da puntaje para ingresar y ir haciendo calificación, ¿no es cierto? Me parece que esto ayuda a la toma de conciencia de lo que significa la buena práctica agropecuaria, la buena utilización del recurso de los suelos y el cuidado del ambiente. Yo creo que es una herramienta muy buena que puso en práctica el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Agricultura y que ya hay algunas provincias que también están copiando esta idea. Por supuesto que no es todo, porque el conjunto de la situación que genera el levantamiento de las NAPA, esta situación hídrica, es un conjunto de cosas, pero bueno, es parte porque va a haber una reunión, tal vez sea hoy en Campillo, donde ya vienen por los microembalse y lagunas de contención. Bueno, todo es un cúmulo y algunas pequeñas obras que se están haciendo, las que se pueden para ordenar el recurso hídrico de nuestra provincia y que salga hacia otras provincias. Por supuesto que la obra madre estamos esperando que se haga desde lo que serían las cuencas más abajo, ¿no es cierto?, para que el agua que va de Córdoba pueda ir ordenada. Así que bueno. En Campillo venía medio complicadita la mano para el tema de los permisos de los productores agropecuarios, ¿no? Ha tenido que trabajar por ahí algunas rutas alternativas. Así es, se tuvo que modificar el proyecto y bueno, creo que ahora está encaminado, aparentemente se iban a reunir con cinco productores, creo que hoy o mañana, no sé, pero bueno, que son los más grandes y después, bueno, el resto iban a tener más tiempo. Lo que pasa es que son temas, hacer el proyecto, definirlo. En algunos lugares toca, lugares, calles, que tiene que intervenir vialidad. Entonces, después el productor, coordinar todo eso y después busca el financiamiento. Primero se iba a financiar por emergencia hídrica, después por infraestructura, creo que terminó finalmente por infraestructura, pero no es lo mismo presentar un proyecto en un lugar que en otro. Entonces, bueno, todo eso llevó tiempo y bueno, se está trabajando. Lo importante es eso, ¿no?